¡Quierda! ¡Quierda! La aventura de hoy será muy especial, pues es la rodada del cuarto aniversario de nuestros amigos de MaxiBikers, en la cual participaron cerca de 400 ciclistas en dos rutas, principiantes e intermedios, ¡acompáñenos! ¡Debe acá, chavaco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nos vemos en el camino. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.